¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más aquí a un nuevo video. Estoy aquí en Venus Eleven, un juego el cual pues este... nos combina lo que va siendo waifus y fútbol. Sí, un suscriptor me dijo que lo probara y esta vez estoy aquí presente en lo que va siendo una tirada aquí, en lo que va siendo los summons y nos ha tocado dos estrellas, que no puede ser, no podríamos haber comenzado con el pie más... más podrido del mundo. Ok, ya tenemos aquí una nueva waifu y creo que por aquí puedo irme a lo que va siendo el team. ¿Cómo es esto? ¿De qué anda? ¿Es fútbol y waifus? Sí. Tenemos la típica formación. Esto yo sé que les recuerda algo, ¿verdad? Yo sé que les recuerda algo. Esto es muy parecido a lo que va siendo el juego de Capitán Tsubasa. No sé si lo recuerdan, pero Capitán Tsubasa fue un juego de Android del cual piso aquí el canal y pues muy orgullosos nos batíamos a duelo con otros personajes y bueno. Más o menos anda así el juego. Bueno, tenemos esta waifu de aquí, la cual es... ¿Qué posición es esta? No tengo ni la menor idea. A ver si la puedo... Tengo esta de aquí y quisiera utilizarla. Posiciones. Ahí está. Creo que estas son mis suplentes, ¿verdad? Estas son mis suplentes. Y estas de aquí son mis waifus que las tengo aquí. Ok, esta... Esta... Esta le va muy bien. Vamos a cambiarla. Luego, esta de aquí... No, esta no le va. Esta no le... Esta le va, sí. Esta le va muy bien. Es tres estrellas. Su posición. Esta de aquí... Como este es nivel uno también. Bueno, estas dos. Este es nivel dos. Y yo creo que las dejaremos ahí. Las demás son nivel uno. Y pues... Bueno, no, tampoco quiero... Quiero andar a... Hasta... Más al fondo de lo que va haciendo este tipo de formaciones. Ya saben que estos videos son aleatorios. Probando más o menos los juegos que me dan a probar lo que va haciendo los suscriptores. Y pues vamos a ver aquí qué es lo que podemos aceptar. Bueno, tenemos Tickets Dream. Dream Tickets. Y creo que estos los podemos tirar aquí en... En lo que va haciendo el Sumo, ¿eh? Muy bien. Ya saben más o menos de qué anda el juego. Si es que les interesa, está en la plataforma de Android. Es un juego de servidor global. Tiene el típico Logil Bonus. El cual, pues, este... Si... Lo que va diciendo. Te logueas diariamente. Tienes recompensas bastante buenas. Lo que va diciendo en el juego. Ya saben de qué anda. Esto, waifus y fútbol. Y pues... Las waifus tienen un diseño bastante bonito. Lo malo. Que están estéticas. O sea, no se ni se mueven. Lo único que se mueven son los ojos. Que parpadean, nada más. Vamos a irnos aquí a Sumo. A ver si es que los tickets nos sirven para algo. Si no, estamos perdiendo aquí el tiempo. No, 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 no. Por aquí no. A ver si vamos a ver si es que nos salen por ahí los tickets. Que nos están apareciendo por ahí. Si no, estamos perdiendo el tiempo. No tengo mil y me tiran mil. Bueno, pero estos son los típicos elementos de subida de nivel. La subida de estamina y todo lo demás. Y sí, es bastante parecido. O sea, es bastante parecido a lo que va haciendo el... El Capitán Tsubasa. Que ya saben que lo trajemos aquí en el canal. Y que gustó bastante. Y ahorita van a ver que es bastante parecido. Ok, vamos a irnos aquí a... Go. Ahí estamos. Y esto es tipo un... A ver, se podría decir que es un tipo un torneo. De los cuales, pues, si llegas a cierta... Hasta la final, te van a dar todos estos premios de aquí. Vamos a darle aquí a Playmatch. A ver si es que nos pone con alguien bastante bueno. Ok, vamos a ponerlo aquí, ok. Y este es nuestro equipo. El cual nosotros hemos armado. Tenemos una chica de seis estrellas. Que creo que es el máximo. Si no, me equivoco. Si no, es más. Información. 442. Ya saben que yo siempre soy muy ofensivo. Así que vamos a ver si es que podemos hacer alguito con este... Con este equipo de waifus. Vamos a poner el manual. Porque no queremos tanto nuestras waifus ahí saltando. Excelente, eh. Me encanta. Motivación es súper importante para ganar. Muy bien. La motivación es súper importante para ganar, chicos. Muy buena frase. Al menos aquí nos están haciendo la psicología, eh. Nos están motivando para poder seguir jugando. Si yo fuera a tirarme horas en este juego, pues... La verdad me hubiera gustado que las waifus no fueran tan estáticas. Pero bueno, esto se re... La balanza se inclina cuando comienzas a jugar ya. O sea, cuando ya estás ahí con el juego. Lo malo es que las waifus están en modo chibi. Sí. Y ahorita lo vamos a ver si es que llega a cargar aquí la pantalla de no loading. Que es una eternidad, eh. Son una de las pantallas que creo que más han cargado aquí en la historia del canal. A ver. Ya no sé cuántas cabeceadas va la waifu. Tomen su tiempo, eh. Porque... Ahí está. Aquí go. Empieza el partido. La mirada de arriba, pues esta ya saben el típico como el Capitán Tsubasa. Vamos a darle un pase. Y no, pero, 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 pero. Primero. Este tipo de cosas tiene estaminas, ¿ok? La estamina se ve aquí en lo que va siendo la parte de abajo, la inferior izquierda de la pantalla. Se ve tu estamina. Y esto es lo que tienes, pues, para el primer y segundo tiempo. Así que como queremos nosotros avanzar un poquito, vean, creo que más se tiene que centrar en la parte de abajo en lo que va siendo la cancha. Porque aquí es donde te vas a dar cuenta si es que vas a llegar hasta la portería. Así que, aquí tenemos que usar, vamos a driblearla a ver si es que podemos. Sí, hemos podido. Miren abajo, vamos, vamos a irnos por aquí. Están en drible. Nos van a caer dos, como pueden ver abajo en la pantalla. Y yo creo que, vamos a ver, vamos a pasarle. Vamos a pasarle, no, vamos a driblear, a ver si es que podemos. Sí, hemos podido driblearle. Nuestra estamina baja de una manera asombrosa. Vamos a irnos a la derecha. Nos toca alguien atrás, o sea, a mí me sale que está atrás, pero bueno, me viene para adelante. Vamos a driblear de nuevo. Me estoy quedando sin, uh, como he hecho la jugada ahí. Ya tenemos, ya estamos bastante adelante, eh, pero tenemos una defensa que es súper, súper, súper fuerte. Así que yo voy a darle una técnica especial que me va a carcomer 90 de estaminas. Pero esperemos que valga la pena porque tenemos que pasar defensas. Pasó una. La arquera la tapa, pero no puede. Y ese es un gol. Rompemos la red. Uno a suero. Uno a suero. Uno a cero. Excelente. Y así es como va yendo el juego, chicos. Bueno, ahí nuestra... Nosotros somos el punto rosado. Le hemos chocado un punto rosado. Vamos a ver si le podemos a darle... No tenemos a nadie adelante. Le hemos robado el balón. Y vamos a darle un pase. Vamos a darle un pase a esta chica de aquí, que es la seis estrellas. Van a ver la magia que hace nuestra seis estrellas. Uh, menos mal. Excelente. Ahora vamos a seguir avanzando. Miren, como pueden ver, nos cae alguien por atrás. Nos ha avisado el mapa que está en la parte de abajo. Vamos a dribillarla. Lo va a hacer porque es una chica de seis estrellas. Eh... Vamos a ir por acá. A la izquierdita. Vamos. Avanza un poco más. Vamos a seguir avanzando. No pasa nada. Ahora vamos a ir... A ver, a ver, a ver... Para... Adelante. Si quiere irme para adelante. Ahí está. Nos tenía que tocar, sí o sí, esta señorita que está por aquí. Pero como nosotros somos seis estrellas, les va a ser casi imposible pararnos. Ahí está. Le hemos pasado. Ahora sí nos toca darle un shot. Todavía no voy a usar la técnica especial porque como esta chica es de seis estrellas, a comparativa de sus compañeras y el equipo rival, esta va a reventar simplemente con un simple tirito. Y ahí estamos, 2-0. Y así es el juego. Ahí está. Tiene tiempo fuera. Ya se va a caer el tiempo, me dicen. Neo, ¿dónde está el pasto? No hay pasto. Hemos fallado porque no hemos tenido esta mina ahí. Muy bien. Sí, la cancha es de color arena. O sea, no hay... No hay pastito, no hay pastito. A ver, vamos a ver si es que podemos lograr... Sí, vamos a darle acá. A ver, vamos a ver si es que lo logramos. ¡Intercepta! ¡Le da un pase! Ojo, técnica especial, Lul. A ver, vamos a ver. Creo que no vale mucho la pena hacer eso, ¿eh? Porque estamos retrocediendo. Así que vamos a darle de frente. Sí, vamos a darle de frente. Vamos a darle de frente. Esta chica sí me podría pasar, ¿eh? A ver, vamos a darle pase a esta chica de acá. A ver, ¿qué falla? Simplemente por la curiosidad. ¡Oh, qué bonito! ¡Escenas! ¡Ojo! Dos venzas. Le cae a las seis estrellas. Seguimos, seguimos, seguimos. Estamos solos, ¿eh? Estamos solos. Seguimos por la parte de la izquierda. Seguimos, seguimos. Estamos solos, como pueden ver. Y que vamos a irnos a la derecha. ¡Sí, se acaba el tiempo, Lul! ¡Sí, se acaba el tiempo! Ok. Ok, 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 ok. Vamos a ver. Ahora nos toca lo que es la pantalla de selección. Si es que queremos cambiar alguna waifu por alguna de nuestros suplentes. Pero, bueno, no. Aún están... Aún están lo que va siendo enteritas nuestras waifus. Y vamos a ver si es que podemos ganar. Bueno, vamos a ganar, chicos. Vamos a ganar. Este es más que seguro. Que le vamos a romper su madre al equipo... A lo que va siendo el equipo contrario. Nosotros somos unos cracks aquí en el fútbol, ¿eh? Y lo hemos demostrado en el Capitán Suase. Y ahora lo estamos demostrando con waifus. Con waifus. Kick off. Empieza el segundo tiempo. La tiene... El equipo contrario. Se tira para atrás. Me tiene... Se tiene... No se tiene confianza. Llega mi defensa. Las seis estrellas es... No, no es las seis estrellas. Es la chica... Es la chica pelirrosa. Que aún me queda en lo que va siendo... Uf, se tira para atrás. Lul. Ha pasó de mí, ¿eh? Literal. Ha pasó de mí. Ok, va a avanzar. Llega nuestra chica pelirrosa otra vez. Y ahora sí se van a llevar adelante, ¿eh? Porque no tengo... Sí, no, es que no tengo. No... No tengo stamina. Bueno, muy bien ahí. Nuestra chica de pelo impecable para ser futbolista. Tiene el cabello impecable. ¡Ey, te la paso! Muy bien, dámela, dice. Excelente, vamos a ver si pasa la defensa. Uf, ha pasado la defensa. Excelente. Y aquí nuestra chiquilla esta. La chica la mejor de la clase. Vamos a driblearle. Sí, señor. Y le vamos a meter técnica especial, creo, ¿eh? Primero vamos a irnos de frente. Nos viene un defensa. Nos viene un defensa. Aquí vamos a driblearle. Excelente. Ya estamos cerca de la portería. Vamos a tirar shot con cero de stamina. A ver si es que no, no la... ¡Oh, LOL! Ha fallado. Ha fallado, bueno. No tenía stamina, chicos. Eso pasa cuando no tenías stamina. Es de las juegas. Me la he jugado ahí, ¿eh? Nuestra estrella está ahí. Nuestra estrella está aquí. Bien, bien, bien. Vamos a darle aquí. ¡LOL! La ha pasado de frente. Me ha gastado mi stamina por gusto, ¿eh? Mira, ahí viene nuestra defensa. Están bonitas, ¿sí es? Guardia, guardia. Vamos a ver si qué le podemos hacer. Le hemos quitado. ¡Excelente! Vamos a darle pase. A nuestra chica pelirrosa. Que creo que tiene más stamina. Ha pasado, ha pasado, chicos. Ha pasado. Tenemos un defensa adentro. Nos queda 30 como para un dribleo. Excelente. Hemos dribleado como campeones. Lo malo. Es que no tenemos... Vamos a driblear, sí, sí. Vamos a seguir dribleando. No tenemos estamina ya. Todo puede fallar, chicos. Aquí podríamos fallar, sí. No tenemos estamina. La verdad no... La estamos viendo mal, ¿eh? La estamos viendo un poco difícil. Ojo, cómo corre, ¿no? Ojo, cómo ha corrido, ¿no? Segundo tiempo. Está a punto de terminar. Rum, rum. Dice arriba. Vamos, sin drible. Muy bien. Nuestra defensa está ahí. Nuestra defensa está ahí. No hemos llegado, no hemos llegado. No hemos llegado. Esta está fresquita. Esta está fresquita de estamina. No vamos a meter un gol, chicos. No vamos a meter un gol. No. Esta también está fresquita, ¿eh? Esta también está fresquita. ¿Sabes? Por favor, por favor. Excelente. Y bueno, yo creo que aquí se debería acabar el segundo tiempo, ¿eh? Vamos a pasarle. Acá nuestra chica estrella. ¡Pling! Antes de que se termine el tiempo, por favor. Antes de que se termine el tiempo. Treinta y ocho. Cuarenta y uno. ¡No! ¡No! ¡Dribreamos! ¡No nos la quita! ¡No nos la ha quitado! Está a punto de acabar, ¿eh? Eh, driblemos. No nos queda otra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡No! ¡No! Ya se acabó, chicos. Se acabó estos... ¡Uy, uy, 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 uy! Y me intercepta ahí la chica estrella. Muy bien, chicos. Muy bien, muchachos. Hemos ganado dos a cero. Lo que significa, pues, que nos van a dar un poquito aquí de premios. Mil, no sé qué cosa. Bueno, nos dan lo que va siendo el gol. Más gol. Next. Y subimos a lo que es, pues, el nivel. Ahí está la MVP del partido. Es nuestra hermosísima Aizaki Rumi. Así que, gente. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. Esto es Waifus y Futbol. Todo combinado. Si estás interesado en jugar este juego tan bonito y pintoresco, pues, está ahí lo que va haciendo el Google Play. Servidores globales para absolutamente todo el mundo. Y no pesa mucho, ¿eh? O sea, no pesa mucho. Ni siquiera llega a la Liga. Así que, gente. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. Dale like, suscríbete. Y nos vemos en una próxima aventurilla con Waifus. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!